Actualización de las noticias del Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estudeport Cali News Bueno, antes de empezar noticias hice así El azo deportivo Cali gestiona en estas últimas horas la desvinculación de Lautaro Villegas Jugador de 27 años que su contrato vence este 31 de diciembre del 2024 Es uno de los próximos jugadores a hacer bajas en el Deportivo Cali Esperemos que llegue a buen término y no se dé nada con ese jugador Y pueda salir por la puerta grande y no por la puerta chiquita Muchas gracias Lautaro, pero aquí no funciona, te deseamos los mejores éxitos Y bueno gente, continuando con esto, se está hablando de que el Deportivo Cali para el siguiente semestre 2 del 2024 Está buscando un central y un volante Como te lo venían diciendo, Lautaro ya está para acabar su contrato y a ir Y ahora Papaleo, porque como sabemos el Cali tiene a Alejandro Rodríguez, a Humberto Acevedo Y a Papaleo, lo más probable es que Papaleo lo puedan vender o se vaya a préstamo Y quede Alejandro Rodríguez como primer arquero y Humberto Acevedo como segundo arquero ¿Tú qué opinas? ¿Qué otra posición del Deportivo Cali debe buscar para ese semestre? Te lo leo en los comentarios Adiós Pues bueno, con esta corta pero breve información de la actualización de las noticias del Deportivo Cali Me despido por el día de hoy, no olvides de como siempre like, comentar, suscribirme, todas mis redes sociales Como siempre, todos los links donde se encuentras en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides de darle a la campanita para que te notifique cada vez que se suba un video o no Como el que está viendo ahora mismo Quienes hablo, Rufón Camilo, para las Deportivo Cali News Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en un próximo video Adiós